Hola Dermalover, ¿cómo estás? Para el día de hoy te traigo este video donde te voy a contar qué es lo que está pasando con esta chica mexicana que vivía en Pakistán, ya que ahora que anda por México, pues decidió hacerse unos retoques y una cirugía de nariz y hasta este punto, pues ustedes me dirán, ¿cuál es el problema de que se haga una cirugía de nariz y unos retoques y todo el mundo a todas horas se lo hace, no? Pues la verdad es que sí, es muy libre de hacerse lo que se le dé la gana, ya que pues es muy subida a su cuerpo y hasta ahí todo bien. Y como ya se los he dicho, pues no, no estoy en contra de las cirugías estéticas, ni mucho menos, y si te lo quieres hacer, lo puedes pagar, pues muy tu gusto, ¿no? Sin embargo, bueno, pues este video ha dado mucho, pero mucho, pero muchísimo de qué hablar todo el día de hoy, ya que desde la mañana que lo subió, pues me han saturado mi inbox y mis comentarios de acá de YouTube diciéndome acerca de la operación, y la verdad es que lo iba a grabar hasta el día de mañana, pero dije, no, de una vez, esto está caliente, esto está que arde, esto está que revienta, y como estamos en la cuesta de enero, imagínense, no, 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 hay que recuperarse, ¿no?, de los gastos de Navidad. Así es de que, pues, les cuento que el problema y la polémica se suscitó porque, pues resulta que la chica nos hizo saber que iría a hacerse unos arreglitos. En ese momento estaba muy emocionada y muy contenta, y ella iba en el carro junto a su hijo, su papá y su esposo, y otro chico que no sé quién es, ¿no? Así es de que, todo bien, sin embargo, cuando llega a las instalaciones donde le hicieron esta cirugía, de verdad que me quedé de OMG, ¿qué está pasando? Ya que la recepción, pues, parecía más estética o algo así, porque cuando entraron a este lugar, de verdad que se veía raro, ¿no? Pero bueno, dije, esa es la recepción, cálmate, Guita, y cuando llega a el lugar donde le hicieron la cirugía, de verdad que eso no, no se puede llamar un quirófano, mucho menos un quirófano esterilizado, mucho menos un quirófano que esté desinfectado por todo el tema de la pandemia, no, nada que ver, de verdad que nada que ver. Una vez que entra a ese cuarto donde le iban a hacer la operación, bueno, pues explica junto con el doctor qué es lo que le van a hacer, y ahí se avienta el primer comercial diciendo quién es el doctor y la dirección del doctor. La verdad es que este doctor no, no mostró su cédula profesional, y yo lo busqué tanto por Instagram como por Facebook, y tampoco encontré el nombre del doctor, ni su cédula profesional, ni absolutamente nada, porque nada más está un apellido del doctor. Ahí es cuando explican que le van a hacer bichectomía, operación de nariz, y también le iban a hacer algo de el ojo a ilipopapada, y todo esto de manera ambulatoria con anestesia local, una operación de nariz en esas condiciones, ¿no? Así es de que en ese momento, bueno, pues sí, tal cual, agarraron los utensilios, y junto con la enfermera, no sé si era enfermera, asistente o qué onda, el doctor empezó a hacer el procedimiento, estaba una persona pues obviamente grabando, y el esposo entró, no traía ningún traje, no traía ninguna esterilización, ni absolutamente nada, ve la operación, le da miedo y se va, ¿no? Al final, bueno, pues ella muy contenta con su operación de nariz, con su lipopapada, está muy feliz y todo bien, sin embargo, la verdad es que las condiciones en las cuales se la hizo, pues no estaban del todo adecuadas, ¿no? Hacia el final del video, bueno, pues vuelve a recomendar al doctor a sus más de 150 mil seguidores, todo muy bien, todo excelente, todo maravilloso, y dice que si quieren hacer arreglitos, pues que vayan con él, ¿no? O sea, una publicidad a todo lo que da, lo que no sabemos hasta este punto es si ella pagó algún importe por este procedimiento, fue algún intercambio o qué fue lo que sucedió, pero de que eso era publicidad, era publicidad, y claro que no lo dijo, ¿no? Y como les digo, pues no, no fui la única que observé todas estas situaciones, sobre todo lo del tema insalubre, del lugar donde se hizo esta operación, y había comentarios como estos. Yo diría que es mucha la irresponsabilidad de hacer esto en un lugar tan improvisado, y ojalá sea un especialista en la materia. Te deseo mucha suerte. A mí me sacaron una muela y tenía anestesiólogo, muchísima limpieza, muchas indicaciones, solo podíamos estar dentro tres personas, que es el especialista, el anestiólogo, y claro, yo. Este procedimiento se me hace un poco apresurado, ojalá quedes perfectamente y tal cual lo imaginaste. Sin bata para la operación, todos esos procedimientos deben sí o sí hacerse en un lugar más higiénico y privado. No como si estuvieran matando a un chancho. Sorry. De ninguna forma ese procedimiento está bajo las medidas de sanidad y seguridad básicas. El asistente sin cubrirse la cabeza, el pseudo-doctor con la nariz afuera, sin guantes y visitantes en la misma sala. No. Y los comentarios que hace el doctor con el camarógrafo. ¡Qué pena! ¡Qué valor de hacerte todo eso en un lugar donde ni quirófano tienen! Ojalá que todo te salga bien, pero si vas a invertir en ti, por favor busca lugares más profesionales. A veces lo barato sale muy caro. Disculpa lo que te voy a decir, pero no creo que las condiciones en que se maneja el doctor sean las correctas. Ese procedimiento debe de ser en un quirófano totalmente estéril y en un hospital donde haya equipo para atención de shock. ¿A dónde te fuiste a meter? No sé, pero creo que así no se deben de hacer esos procedimientos estéticos. Poca luz. ¡Ay! Me dio miedo. Pero espero que te vaya bien en la recuperación y tengas el resultado que querías. Dale información para si quedas bien. Voy yo. ¡Qué maravilla es este doctor! Hasta me dieron ganas de hacerme unos arreglitos. Mándanos más detalles. Creo que me voy a agarrar unas vacaciones para ir a México. Cuídate mucho y sigue las instrucciones del doc. Ahora sí te contradigo. Por favor, no le hagan caso a su recomendación. No vayan a un consultorio así. No es nada contra el doctor, porque él con que muestre su certificación nos cae a la boca. A todos. Pero la asistente, ni cofia, tiene. No manches. Y tú con ropa normal. Ni siquiera una bata, nada. ¡Ay, qué impresionante! Me parece muy antihigiénico que esos procedimientos se hagan en una sala común y corriente. Que los acompañantes puedan entrar con gabinetes, con libros y plantas artificiales, cuando deberían hacerse en una sala de operaciones esterilizada. No le pusieron suero, ningún aparato para revisar la oxigenación, o un monitor de presión arterial, ni nada. Deberían de haberle puesto una bata esterilizada, y no lo que trae de su casa. Respeta tu decisión. Ojalá todo salga bien. Cuídate mucho para que no tengas ninguna consecuencia. La gente que está pensando ir con ese doctor debería de pensarlo dos veces. Parecía una cirugía callejera. Y bueno, después de ver esta situación, la verdad que, como siempre se los he dicho, lo he repetido y lo he dicho muchísimas veces en este canal, que si alguien quiere hacerse una cirugía estética, pues es muy su cuerpo, muy su vida, muy su problema. Y si por lo que quieras, pues la puedes pagar, o quieres hacer un intercambio, o lo que quieras, pues está bien. O sea, es tu cuerpo y tú eres libre de decidir acerca de él, ¿no? Sin embargo, en este caso, y lo quiero dejar súper claro, no estoy criticando el hecho de que se esté haciendo una cirugía. Estoy criticando el hecho del lugar insalubre donde se lo está haciendo, pero al final, bueno, pues es su vida, es su responsabilidad. Y al final, pues si algo le hubiese llegado a pasar, pues era su responsabilidad por ir a un lugar como estos, ¿no? Sin embargo, lo que me parece súper mal, pésimo, horrible de esta situación, es que haya tenido la poca responsabilidad de haberle recomendado a sus más de 150 mil seguidores ese lugar insalubre, que de verdad, de verdad, o sea, tú lo ves y dices, no, este lugar no reúne los requisitos para una operación de nariz en ese momento. Y como les digo, yo no encontré la cédula profesional de este pseudodoctor, porque podríamos decir pseudodoctor hasta que tengamos su cédula profesional. Y me parece súper irresponsable y muy, pero muy poco ético de su parte, que esté recomendando y publicitando este lugar. Esa es la crítica, ese es el problema con este lugar, y más porque, imagínense, algo se hubiese agravado en ese momento y al final se veía que no tenían las condiciones para hacerse cargo de esto. Cuando en una clínica, una pseudoclínica como esta, sucede algo como esto, lo que hacen es llamarle a una ambulancia y la ambulancia los traslada a un hospital de verdad. Y en ese momento es cuando se pierde tiempo valioso y al perderse este tiempo valioso, bueno, pues muchísimas personas se han quedado en la plancha porque fueron a un lugar donde no tenían el equipo para hacerse responsables de esto. Y al final, pues ese es el problema, ¿no? El problema no es tanto que ella haya asumido esa responsabilidad, porque me imagino que la asumió. El problema es que se lo está recomendando a sus seguidores. Eso es lo irresponsable. Y por el otro lado, bueno, pues yo me quedo con lo barato, sale caro, ¿no? De verdad, drama lovers, team malpensados, si ustedes quieren hacerse una operación, una cirugía, lo que sea, está bien, háganselo. Pero sí, revisen, revisen súper bien al cirujano, que el cirujano pues tenga cédula profesional, que tenga estudios, que tenga un hospital, una clínica adecuada y que si hay algún percance, pues al final de cuentas, puedan solucionarlo en el momento y no vaya a pasar a mayores. Como les digo, a veces lo barato sale caro y aunque salga un poco más caro, pues es tu salud. Y en este caso, pues es tu cara. Imagínate una operación de nariz mal realizada. No, te jode la cara, ¿no? Pero bueno, como siempre les digo, esta es mi opinión. Por favor, déjenme aquí abajo en los comentarios qué es lo que opinan al respecto. Bueno, pues esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado muchísimo y recuerden que si quieren pertenecer a esta familia de drama lovers, por favor, suscríbanse a este canal porque hay videos diarios con mucho, pero mucho más drama.